Mira, para mí la comida venezolana ha evolucionado poco, pero sí ha ido creciendo, creciendo gracias a la iniciativa de los chefs venezolanos y de todos los empresarios venezolanos que le han ayudado a que se mantenga. Pero considero que es importante que nosotros hijos como cocineros la introduzcamos más en nuestros restaurantes de alto estando, no simplemente quede renegada a una comida clásica de casa o de restaurantes de producción masiva. Podríamos darle unos toques más gastronómicos, más gourmet, de manera que todo el personal exigente, porque tenemos muy buenos ingredientes venezolanos y nacionales que deberíamos explotar de manera más fuerte para que la comida venezolana llegue a un nivel mucho más alto en el que ahora mismo considero que es.